Con una actitud segura Vamos a caminar de una manera sexy Empezando por Lita ¿Cómo tú llegas al trabajo caminando? ¿Cómo se llegan al carro? Caminando sexy ¿Verdad aquí por favor? Con una musiquita ¿Verdad para allá? ¿Cómo llegas al trabajo? Vamos a verla ¿Para corregirle? Llega al trabajo Señora Karen ¿Esta es más fuerte que así? Oh Lita No, no, no Mira como tú vayas al trabajo Simplemente Tú tienes que hacer lo que yo hago ¿Tú llegas? Eso mismo ¡Aplausos a Martina! ¡Aplausos a Martina! Mira Por el lado de muchos humanos Toma nota Venga al trabajo Venga por acá Venga por acá Ay sí Ella me va a decir bien chévere Vamos a ver Mira, mira, mira Porque quién dejó esta guagua Abierta todavía Y quién dejó este área estacionado En el área de imperdido Chayla ¿No le gusta? ¿Y dónde está mi jaudo? ¿Dónde está mi llamada? Así yo llego hermana ¡Aplausos a Martina! ¡Aplausos a Martina! ¡Aplausos a Martina! ¡Aplausos a Martina! Vamos a empezar en lo que nos molesta Vamos a empezar en esa hora de salida ¿Usted ya tiene que ponchar? Sí Ok Vamos a ver cuando estamos frente a este ponchador constante Que está en mi mano Digo, vamos a ver que este es el cabo de la mano ¿Verdad? La mano, ¿debo? La mano Vamos a ver Ahora es la mano completa Con la mano, con la mano ¿Qué? Vamos a ver ¿Cómo se está frente a este ponchador? Señor alcalde, estoy en formación clasificada La Apple Invega se te Invega ¿Ok? Vamos, vamos a ver Y coge el asesor y se va Señores Hasta las 4 de la tarde Mira, vamos a tirar el medio Mira El de la mano No, 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 no Ahora hasta el ponchador Nos vamos a disfrutar Claro que sí Mira, usted va a llegar De esta manera Súbame la música Aquí está el ponchador, ¿verdad? Por la cadera ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ahí Ahí